Con un taller de dirección de cine impartido por el destacado realizador Alfonso Bandera, inició el evento Cámara en Mano en la capital granmense. Al decir del también profesor de la Facultad del Instituto Superior de Arte en Holguín, el cine tiene varias maneras de exponer la realidad. El reto de los realizadores audiovisuales es convertir sus ideas en secuencias con sentido determinado, enfatizó. Estos y otros tópicos relacionados con el audiovisual centrarán los espacios teóricos del encuentro, encaminado a fortalecer la actividad artística de la vanguardia joven cubana. Esta es la primera jornada audiovisual Cámara en Mano, que surge como una necesidad de la asociación de revitalizar la sección de audiovisuales de la Casa del Joven Creador de Granma. La pretensión es que esta primera jornada sirva de plataforma para lanzar la convocatoria al primer festival de cine alternativo, que va a tener la particularidad de que se participará el concurso, el móvil será, las películas hechas con dispositivos celulares. Cámara en Mano es un evento auspiciado por la Asociación Hermano Saiz y el Centro Provincial de Cine. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cámara en Mano